hola bienvenidos a mi canal mis usiasitos caseros en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer unas hojarascas rellenas con pollo con mayonesa esas hojarascas en perú las venden por no cena que también les llaman tartaletas pero el moldecito que voy a usar son estos moldecitos que son de perú para hojarascas así y una vez que se hacen se puede rellenar de lo que ustedes deseen de pollo con mayonesa con ají de gallina con encerrada rusa o con lo que deseen y es como un bocadito un aperitivo vamos a hacer primero la masa vamos a empezar a hacer la masa necesitamos un tazón y el tazón vamos a introducir harina una taza y media de harina harina sin preparar una cucharada de azúcar una cucharada de azúcar un cuarto de cucharadita de sal fina y ahora sí vamos a usar las manos voy a mezclar un poco así con las manos y luego le voy a introducir 125 gramos de margarina 125 gramos toda toda la margarina ahora vamos a mezclar harina con mire por favor con la margarina bien bien mezcladita no necesita sarnir pues no es un pastel solo mezclar y luego se le incorpora el agua para unir tratando de unir todo más o menos así ¿no? cuando ya esté en este punto ya más o menos unido todo ahora le voy a echar el agua ya poquitos porque si nos pasamos de agua le vamos a tener que echar más harina un poquito de agua con tres cucharadas de agua pero si fuera mucho no le echamos todo ¿no? ya ahora miren ya está todo incorporado no utilicé las tres cucharadas de agua pues también depende del clima ¿no? la margarina como ha estado a temperatura ambiente no ha estado muy fría entonces no necesita más agua en este punto ya está cuando ya no se pegan mis manos miren no se pegó nada limpiecita nada entonces en este momento vamos a recoger la masa acá las del tazón y la vamos a reposar media horita mínimo en la refrigeradora o a temperatura ambiente si está frío luego vamos a empezar a formar las hojaras ya, bueno ya pasó media hora ahora voy a sacar la masa voy a sacar un poco de a poco no mucho pero necesitamos echarle a la mesa un poco de harina a mis manos también y al rodillo un poquito de harina lo voy a sacar de a poco no mucho si necesito más harina para la masa se le echa más harina es para que no se nos vaya a pegar entonces lo que hago es así miren extiendo extiendo no tiene que ser muy gruesa pues pues este el horno a veces aumenta como que infla no debe ser gruesa finita nada más por eso es que para que se puedan rellenar entonces lo que hago yo es así miren varias pongo aquí varias 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 así estos son moldecitos de hojarasca moldes de hojarasca y luego levanto mi masa con esta espátula la levanto despacito no importa si la tiene que parchar no hay ningún problema si se tiene que parchar luego la levanto y la pongo así a las que de entonces voy cortando así miren es muy fácil realmente a las que de y como ven ahí algunas han salido incompletas estas les saco la masa las vamos a volver a usar todas las que ya están las sacamos así miren esta bien es muy fácil realmente no venden en Perú moldes de hojarasca de diferentes modelos no pero a mi me gusta más este modelito hojarasca es como parecido a una hoja dicen no por ejemplo esta que no salió completita la ven cogemos un pedacito así y y la piezamos no así entonces avanzamos miren un poco más estas van a ir al horno por más o menos unos 10 minutos tal vez un poquito más hasta que ustedes vean que doró cuando ya doró está bien hasta dorar no no necesita más tiempo pues no se van a quemar no y esta también la parcho pues cosa del otro mundo se puede parchar así vamos formando nuestras hojarascas y las vamos colocando aquí en este moldecito que tengo acá es este una fuentecita voy colocando así las que entren para hornearlas de una sola tanda o a las que entre no vamos a formar esta bueno ya estaba pinchándolas acá hay 36 todavía tengo más para hacer un poco más el horno ya calentó y vamos a a meterlas al horno siempre se tiene que pinchar pues tienden a inflarse no es pinchar un poquito para que no inflen tanto porque vamos a poner el relleno ya esta este punto y esta la vamos a poner en el horno bueno ya salieron mis hojarascas miren que bonitas que salieron miren salieron 54 acá hay 25 están empaquetaditas y acá hay un poco más suavecitas miren muy bonitas como se quiebran y este de aquí este de acá esta les vamos a poner el relleno de pollo con mayonesa es pollo deslachado con mayonesa entonces esto se sirve así así es para un bocadito un entremez para cuando alguien llega de visita o en fiestas o sirven también matrimonios quinceñeros algo así no miren su relleno de pollo con mayonesa ahí también puede ir relleno de ají de gallina ensalada rusa o cualquier tipo de relleno salado o cualquier tipo de relleno salado así miren bonitas quedaron y yo les voy a echar un poquitito de este de aquí es un perejil seco picadito un poquitito nada más para darle un toquecito diferente para darle vida nada más no y ya está y estas son mis mis hojarascas de pollo lindísimas miren que bonitas que quedaron las de acá también super doraditas nunca ni una se ha quebrado ni una sola bueno este es mi video de de mis hojarascas de pollo que son bocaditos espero que les hayan gustado y este si les gustó les invito a darle like a suscribirse y a compartir muchísimas gracias siempre por su gentil asistente gracias